Un saludo cordial, soy el Padre Iván Bravo Calvimontes, iniciamos este espacio de reflexión en el canal Una Palabra Tuya, sean todos bienvenidos, iniciamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Dios que has instruido los corazones de tus fieles, haz que con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos de las cosas santas, gocemos siempre de tu divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy corresponde a San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo, Así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia, insensatos. El que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro, den más bien como limosna lo que tienen y todo será todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuánta razón tiene el Señor en esta palabra? Mucho nos dejamos llevar por las apariencias. O queremos aparentar al resto. Cuando necesitamos ser de verdad auténticos, no necesitamos falsedades, no necesitamos hipocresía, lo que necesitamos ser, ya decía, es ser auténticos y legítimos. Jesús le dice al fariseo claramente esto. Lo aparente se derrumba y se cae. Lo auténtico queda siempre. Si bien vienen otros dichos que indican, así siempre he sido, así siempre soy, pero si el cambio viene, tiene que ser para bien, siempre para bien. Tenemos que apostar por ser mejores cada día, pero siendo auténticos, siendo nosotros mismos. hay que agradecer al Señor la vida, hay que agradecer al Señor nuestras raíces, y debemos vernos ante los ojos de Dios. personas auténticos, que amamos a Dios sobre todas las cosas, y que queremos luchar por ser únicos e irrepetibles, porque así nos ha creado el Señor. marcamos la diferencia porque creemos en el mismo Dios, profesamos la misma fe. que bueno es que nuestro ser cristiano nos haga auténticos donde quiera que vayamos. creo en Dios, de oriente a occidente, de norte a sur, de este a oeste. la identidad de ser cristiano marca mi diferencia. no busco ser igual al otro. es importante vivir la comunión que nos hace también auténticos hijos de Dios. esta comunión se refiere a que soy solidario, tengo compasión y me conduelo, siento el dolor ajeno, y vivo cada día con autenticidad mi ser cristiano, seguidor de Jesucristo. comparto esta comunión de fe y de amor. Si tengo errores, es necesario reconocerlos. escarbemos para dar mayores frutos. no nos dejemos llevar por los estereotipos, las mascarillas, las cosas que solamente son apariencia. Y seamos nosotros mismos, que es ahí donde daremos los frutos que el Señor espera al ciento por el amor. que el Señor nos ayude a purificar, a limpiar, y a vivir con autenticidad nuestra vida, poniendo ya de nuestra parte, que es lo más importante, porque tú, Señor, pones lo demás. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre. Soy su servidor, Iván Bravo Calvimontes. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y feliz jornada. Eres para mí un rayo en la oscuridad Eres para mí el rey de la eternidad Caminando hoy en busca de la verdad Eres el sol que despierta el amanecer Eres la luna que ancha el anochecer Eres la lluvia que nos propone sembrar Eres mi Dios futuro colmado de paz Siempre junto a ti Espero poder lograr Que haya comprensión Justicia y fidelidad Gracias yo te doy Por enseñarme a vivir Eres tú mi Dios Quien me roba mi sufrir Eres el sol Eres el sol que despierta el amanecer Eres la luna que ancha el anochecer Eres la lluvia que nos propone sembrar Eres mi Dios futuro Eres mi Dios futuro colmado de paz Eres el sol que despierta el amanecer Eres la luna que ancha el anochecer Eres la lluvia que nos propone sembrar Eres mi Dios futuro colmado de paz ¡Gracias!